Música Hemos llegado a la recta final de este programa No me despido sin antes agradecerle la oportunidad de hacernos llegar hasta sus hogares Mi nombre es Alejandra Negrete y nos vemos el próximo lunes por este mismo horario y por este mismo canal Que descanse, muy buena noche Música